Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os voy a contar todo lo que he ido haciendo a lo largo de estos últimos meses desde que empezó la cuarentena Ya sabéis que en anteriores vídeos pues habéis visto cosas que he ido poniendo al coche y no he subido vídeo de tal Porque bueno, estaba haciendo una especie de recopilación de un poco todo lo que pues he ido haciendo, comprando y poniendo en el coche El coche lleva dos meses parados, se supone que cuando veáis este vídeo pasamos a fase 1 y ya voy a poder sacarle para dar vueltas y demás, tengo muchas ganas Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo restauré todo el motor, cómo puse muchas cosas nuevas, cómo mejoré, cómo lo limpié, cómo lo pinté Poco más, dentro vídeo Hay que ratear ahora que está barata la gasolina, igual ya nos quedamos sin coche y morimos todos, hay que ratear, el último día hay que ratear ¿Y qué razón llevaba? Al día siguiente cuarentena total y estado de alarma, así que dos meses y pico sin sacar el coche Y la verdad es que cuando empezó la cuarentena principalmente jugaba a cosas, no me apetecía estar en el coche, no me apetecía hacer nada al coche Le tenía tirado en el garaje y me ponía pues a jugar con mis amigos en el ordenador Pero llegó un día en el que esto cambió y empecé otra vez a tener esas ganillas de bajarme al garaje, de pedir cosas, de ponerle cosas Y ya que tenía mucho tiempo libre quería restaurar todo aquello que siempre me había dado mucha preza Los asientos, cosas del motor, me falta el techo, estoy a punto, no os preocupéis Restaurar los inyectores, pintar el paragolpes, el plafón interior, un poco un resumen todo que he ido haciendo Igual hay alguna cosa que no he grabado y he hecho posteriormente, todavía quedan muchas cosas por hacer Pero si no, no subía nunca este vídeo, como os dije, he estado intentando recopilar muchas cosillas para hacerlas en un mismo vídeo Así que no me enrollo más, esto es lo que he hecho durante la cuarentena Bueno, pues esto que estáis viendo por aquí fue lo primero que hice al intentar restaurar el coche Y es que mi coche de serie pues trae el fotosensible, el espejo este que cuando le da la luz se oscurece para que no te quedes ciego Y el problema de estos coches con los años, al igual que el techo se cae, pues los espejos fotosensibles se queman Se rompe el cristal, se sale el líquido y es imposible pues ver a través de él Entonces yo lo que hice fue comprar el de un A4 que es diferente, más o menos igual pero un poco diferente Como veis, el de un A4 pues tiene otro tipo de conexiones, tiene otros botones y lo adapté de una forma muy cutre Porque lleva la bolita de enganche a la luna más grande, entonces tuve que meter ahí como un relleno Metí cartones, ahí se caía, quedaba súper cutre, lo pinté de unas maneras muy pésimas Vamos, que quedó muy cutre y cada vez que lo veía por el día me daba asco Entonces lo que dije, bueno, como acoplo yo el mío original que es el que estáis viendo por aquí al del A4 Pues lo que hice fue cortar el agujerito que es donde engancha la luna, lo corté del mío original Porque ese ya era irreparable y además el del A4 pues tenía un botón de desconexión Y lucecitas LED para activar y desactivar y para ver el estado y eso me gustaba más Así que saqué esto que sería el soporte del espejo de D-serie y se lo puse al del A4 Para así de alguna manera acoplarlo al del A4 y ya tener como la conexión original dentro del del A4 Así que bueno, lo que hice por ahí fue un poco pegarlo de tal manera que no se moviera Porque esto no es que tenga mucha presión, pero claro, si tú estás moviendo para calibrar tu vista y demás Pues al final pierde holgura y hay que pegarlo bien Al principio lo pegué con Sicaflex un poquillo para que se quedara pues eso, todo pegado Porque esto no se tiene que mover y como es una silicona así flexible pues más o menos me daba juego No es la mejor opción, seguramente habría que usar otra cosa, mi componente hubiera sido lo mejor Luego eché masilla de carrocería para dejar todo esto alisado y que no se notara que lo había pegado de mala manera Y bueno, ahí la masilla se quedó un poco cutre obviamente, primero se echa la masilla y luego se lija todo Para que quede súper súper suavecito y luego se pinta y queda muy bien También es verdad que la anterior pintura, porque cuando compré este espejo en el desguace le pinté de negro súper rápido Porque del color original era el beige y quedó muy cutre en negro pintado Ahí estaba el espejo pintado, el cristal, entonces ahora lo hice bien, ahora sí que está bien hecho Ahí puse una cuerda, después de lijarlo todo, dejarlo súper bien, echar la imprimación Le pinté en negro mate, no satinado porque no quería que brillase nada, no quería que se notase ni rayones ni nada Entonces lo pinté igual que la tapa, toda bien lijada, lo más importante en estos procesos es lijar Si lijáis bien no hay ningún problema luego a la hora de pintar, pero si no pues se quedan grumos, se quedan cosas raras Y como veis así me quedó, no quedó del todo mal, pero sí que es verdad que donde acopla el espejo Justo donde la bolita pues hay como una especie de rayita o algo así, pero bueno, como eso va tapado todo Una vez que lo enchufas al espejo y a la luna del coche eso no se ve nada Creo que quedó muy bien y ahora lo veréis como lo pruebo y efectivamente funciona genial Y quedó con un negro así muy bien pintadito, todo bien acoplado, el botón no le pinté Porque como lleva lucecitas, si lo hubiera pintado hubiera perdido la luz Podría haber hecho algo con el cúter ahí o cortarlo, pero bueno, la verdad es que no me fiaba Porque siempre que he hecho alguna cosa así, luego me arrepiento porque queda mal y no me gusta Así que lo dejé en base porque era la única opción Ahí estáis viendo ya que volví a poner el cableado original del coche Tengo que recordar que mi coche lo trae de serie, ¿vale? O sea, no es que lo haya puesto yo Yo le he acoplado el de este model del A4 Como veis la luz funciona, antes de cerrar todo, comprobar que funcione Y una vez que funciona todo y cerramos todo, pues estáis viendo el funcionamiento, ¿no? Si le damos directamente al sensor con una luz y apagamos el sensor o le encendemos Pues se oscurece el cristal y el cristal nos evita deslumbramientos Está bastante guay esto y era una cosa que quería desde hace mucho poner bien Porque estaba de una forma súper cutre, se caía al espejo en cuanto pasaba un bache Ahora ya está acoplado perfectamente, pegado, bien pintado Y creo que ha quedado muy guay Y ahora pasamos un poco a la parte del motor Aquí le he dedicado bastante tiempo, estuve casi un mes intentando mejorar todo esto Y es que básicamente me perdía como gasolina o gasolina, no sé Pero había fugas donde los inyectores, en las juntas tóricas Como veis quité los inyectores y estaba pues todo lleno como de grasilla Y lo había limpiado hace poco, como si perdiera por ahí algo Entonces por ahí no puede perder nada porque si ahí pierde algo es que tienes una fuga y hace mal combustión Entonces lo que hice fue quitar los inyectores y ese maldito tornillo se me resistió muchísimo Le pasé de cabeza, al final conseguí sacarle clavando una punta más grande Pero al final salió Y ahora os voy a enseñar un poco lo más importante que he hecho en cuanto a inyectores Porque sí, los podía haber cambiado porque tuve un problema Y es que al sacar los inyectores una de las tóricas que lleva de plástico No son juntas tóricas, son como restrictores que ayudan a que las tóricas no se vayan Se me rompió y se me coló dentro de las válvulas, ¿vale? Ahora lo veréis porque las saqué sin problema Diréis muchos, ¿por qué no cambian los inyectores? Bueno, pues con el tema que está ahora de la cuarentena no puedo ir a calibrar inyectores No puedo comprar unos más grandes sino calibrarlos Entonces lo que hice fue restaurar estos hasta que se calmen un poco las cosas Y vaya pues a calibrarlos y meta unos más gordos Lo que hice fue limpiarlos, eso sí, y hacer la prueba del test A ver si funcionaban, a ver si no se quedaban abiertos Porque esto es un problema, si se te queda abierto uno de ellos Puedes tener muy graves problemas, eso sí La forma en la que hice estas comprobaciones es muy rudimentaria, mucha pusera Pero bueno, funcionó Lo que hice fue conectar el conector propio del inyector Le puse una botella a presión con limpia inyectores en la parte donde entra la gasolina Y conectando y desconectando de la batería pues iba haciendo el clic, 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 eso El inyector y así pues iba limpiándose, iba echando la mierda Y solo con limpia inyectores, no eché gasolina ni nada Era el propio limpia inyectores, la sustancia Pues la iba echando por arriba a presión, ¿vale? Y dándole a la corriente, pues eso Al final se iban limpiando los inyectores y quedaban bien Luego quité la tapa de balancines también para cambiar todas las juntas Quería comprobar el estado de los árboles de levas, que no hubiera ningún desgaste raro Las cadenas también Quería quitar las juntas porque yo creo que me perdía por ahí algún tipo de, no sé, de presión o aceite Estaban súper duras las juntas estas de las válvulas también, o sea, las bujías Todo cambiado, ahora lo veréis que lo pedí más adelante Aquí estaba desmontando un poco todo porque lo que quería primero hacer era vaciar todo el motor Por decirlo de alguna manera, quitar todo para pedirlo Y una vez pedido ahí en mi casa, pues montarlo También pinté el paragolpes porque estaba con estos manchorrones ahí que son de la laca Que cuando lo pinté anteriormente lo pinté un poco mal y al lacarlo Pues se quedó como una mancha porque lo pulimos un poco demasiado y se quemó la laca Entonces lije todo el paragolpes y le volví a pintar, sin más Del todo, tampoco me gustó como quedó del todo Ahí estáis viendo el color que es ese, el LZ9U Lo tengo que volver a hacer porque al lijarlo a mano quedaron grumillos y no quedó súper liso ¿Y qué pasa? Pues que tiene algo de piel de naranja Pero estoy esperando a que acabe todo esto ya Para lijarlo a máquina con una lijadora pues eléctrica Y volverlo a pintarlo bien porque si se lija bien se queda pintado perfecto Pero el problema es eso, que haciéndolo a mano ya estaba cansado ahí en el garaje tirado Quedó bien pero bueno, que tiene piel de naranja y es lo que hay que solucionar Pero es normal Luego otra cosilla que hice fue subirme todo a casa La tapa de válvulas, los colectores también Porque vamos a limpiar todo el óxido, vamos a desinfectarlos Vamos a limpiar todos esos restos de aceite y a pintar Esto tuve bastantes problemas porque los colectores y la mariposa las querían pintar en... Las quería... Las quería pintar en negro y la tapa en rojo Pero bueno, lo conseguí pintar en negro esto pero se quedó muy mal Y al final lo quité, lo veréis un poco más adelante Como también estáis viendo por aquí los residuos de los años Quitamos las sujeciones de las bobinas para que tengamos fácil acceso a todo Y pues eso, está la tapa hecha una mierda La Dremel la estuve lijando un poco todas las imperfecciones Porque tenía muchas abolladuras, tenía como que el metal se había levantado No confieba mucho en que quedase bien porque las pinturas en cuanto detectan que hay algo en la chapa mal O bueno, en el aluminio está un poco con grasita O no está del todo descontaminado, pues la pintura no agarra bien y se empieza a levantar Se descascarilla y hay que volver a lijar, desinfectar, desengrasar Hay que volver a repetir el proceso Por eso digo que si haces esto bien, hacer esto bien es casi lo más principal O sea, te evitas luego perder el tiempo en volver a hacerlo También desmonté la mariposa de admisión Como veis, para revisar un poco los circuitillos, que estuvieran todos bien Lo engrasé un poquillo, cambié las juntas que lleva para que ir a polvo ni agua Esa es la juntilla que lleva, que también se pidió Y ahí los colectores, bueno, todo preparado un poco Igual que la mariposa para pintarse Porque me hubiera gustado en negro Pero no sé qué pasó, sinceramente Lo estuve lijando un buen rato, desinfectando un buen rato Con la Dremel lijando, con las máquinas, con las bolas Con las lijas extrañas, con todo Y pinté todo Y al día siguiente la pintura se había levantado Como si no hubiera pintado nada O sea, al principio quedó como perfecto Secó y quedó perfecto Y dije, bueno, al día siguiente vengo y lo miro Pero nada, o sea, lo toqué y era como cebolla Papel cebolla, o sea, se levantaba por todos los lados Así que nada, me tocó limpiar todo Quité la pintura negra y lo dejé de serie Lo pulí y se quedó pues en el color aluminio de serie Y ya está, o sea, que igual en un futuro lo pinto Quería pintarlo con pintura al polvo, que lo estuve mirando Pero bueno, como tardaba 27 años en llegar El aparato, al final lo dejo así Ese es el restrictor ese que lleva uno de los inyectores Que se me rompió y se cayó para adentro Dentro de una válvula, ahí estáis viendo que es un trocito plástico Pero bueno, lo conseguí sacar Si se hubiera quedado adentro y lo hubiera quemado No sé si hubiera pasado algo grave, pero bueno Como veis, lo saqué sin ningún tipo de problema Y es lo que me costó mucho pedir También por internet, porque casi nadie vende esto Las empresas quieren venderte el inyector entero No quieren venderte un pack, así que Me costó de encontrarlo Luego estáis viendo por aquí la tapa de balancines Que le eché imprimación Y después de echar la imprimación, pues eché rojo candy Un rojo especial para motores De mis amigos de Pintar Sin Parar Que me enviaron ellos toda la pintura Resistente al calor Es un código especial Y así quedó, ¿vale? Después de dejarlo secar uno o dos días Yo creo que lo dejé dos o tres días Porque como no tenía prisa Pues aquí se quedó con este tono cereza Muy, muy bonito Y ahora toca pues poner las cosillas Que habíamos quitado Pues tornillos Las masas Que hay que cuidar de taparlas Para que luego haga bien la masa Las bobinas que van ahí Los soportes de bobinas También bien apretaditos Que me gustaba mucho el contraste Y bueno, se cambió todo Y se montó todo Y que por cierto Me llegó una varilla Así me llegó una varilla No es que esté rota Porque la haya quitado de mi motor No, o sea, pedí una varilla En una página se me ha endado Y me llegó rota Rotísima, sucia Pero bueno, luego se solucionó El tema es que los inyectores Ya están comprobados Limpios Con limpio inyectores Todo comprobado Aquí tenemos los famosos restrictores Dejo por aquí el número de serie Por si alguien los quiere comprar Ese es el número de origen Y luego tenemos aquí las tóricas Que también las cambié Para que no hubiera fugas Ni nada O sea, se cambió todo De los inyectores Me faltó los microfiltros Pero no los encontré Y me daba miedo sacarlos Por si me cargaba los inyectores También, bueno, más cosillas Como la PCV Que bueno, veis en el anterior vídeo Que la he anulado Así que la compré nueva Para nada También tengo por aquí Que me llegó pues Líquido de dirección Porque arreglé una fuga Esto no lo grabé por cierto Pero era una fuga De la bomba de dirección Que había un manguito Que estaba como pasado Lo cambié y ya está Ahí estáis viendo Las juntas de la tapa De balancines De bujías Y el líquido Que lo enseño por aquí Un Febi normalito Como me hacía falta A la hora de cambiar El circuito Pues lo quise vaciar Y limpiar Y ya está totalmente Perfecto Sin fugas Y sin ningún tipo de problema También unos guantes Que quise comprarme Para no pillar el virus Y para no ensuciarme las manos Básicamente Así que con todo casi hecho Lo único que falta Es resamblar Ahí estáis viendo Una tórica nueva Y la vieja como La vieja era como marrón Y estaba el plástico Ya pues súper reventado Y la nueva pues era Blanquecina Tengo que decir una cosa Que entraron súper apretadas O sea Las tuve que lijar un poco Para que entraran Yo no sé por qué Pero no entraban Justo O sea Necesitabas limarlas Un poquillo por dentro Y después de montar Las tóricas Pues ya metemos los inyectores En la rampa de inyección Que también ha sido Completamente restaurada Fijaros como brilla La pulí con la dremel Está totalmente limpia Ponemos las grapitas Y ya metemos los inyectores A presión Los tornillos Y todo esto Va a estanco Que no debería tener ningún problema Y quedó súper brillante Súper bonito Y el FPR pues también Súper limpio Todo limpio O sea Quedó súper brillante Todo con la dremel Y el disco este de pulir Lo dejé todo Niquelado Tiempo tenía También por aquí estoy viendo El aceite que uso para cambiar Le cambié el aceite Puse otro Motul El que usaba siempre Que estaba casi nuevo Pero me aburría Y le cambié Y bueno Vamos a aprovechar también A pasar después del motor Bueno Pasamos un poco a la zona del maletero Que tenía por aquí como No sé Un montón de migas De suciedad de los años Los cables estos Que vienen como de De la parte frontal del coche Pues fijaros como pasaban Hasta la parte trasera Con una cinta Que ya estaba caducada O sea Estaba descompuesta Y nada Le puse cinta americana Que resiste mucho mejor Y queda mucho mejor Y bueno Tampoco es mucho a destacar Pero como esto era un resumen De todo lo que he ido haciendo Pues me dio por grabarlo Y aquí lo tenéis Y bueno No tiene nada que ver Con los coches Pero se me rompió el iPhone Con el que Bueno Con el móvil que tengo Se me rompió el iPhone 7 Plus Y dije Uy ¿Qué hago yo ahora? No hay tiendas No hay sitios Tengo que aprender A cambiar una pantalla Una batería Así se me había quedado la pantalla Se me había quedado al suelo Y se había reventado Así que nada Pedí una pantalla Pedí una batería Le cambié todo Y antes de cambiar la pantalla Puse la batería Como vi que funcionaba Porque es que me dejó de funcionar No encendía durante días Pasé todos los datos al ordenador Y después de pasar los datos al ordenador Me decidí a cambiar la pantalla La pillé en blanca Por cambiar Y por variar Me apetecía yo que sé Cambiar el color Y dije Bueno yo que sé Tengo esta oportunidad Voy a hacer un transforme Lo más importante El Touch IDS Hay que sacar el mismo Que lleva tu teléfono Y ponérselo al nuevo A la nueva pantalla Va a funcionar el botón de huellas Este Hay que poner el mismo Muy, 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 muy cuidadoso Hay que ser para sacarlo Que se rompe con mirarlo Y lleva el flex ese muy Pues eso Muy débil Hay que tener cuidadito Y simplemente es quitar De una pantalla las cosas A la otra Y se ponen y fuera No tiene ningún misterio O sea cambiar las cosas En el iPhone es muy sencillo Y estáis viendo Como funciona el botón Funciona todo perfecto Y bueno A gente le gusta A otra gente no le gusta Que lo haya dejado en negro el botón Pero cambiar no se puede A mi me gusta la verdad Se parece yo que sé A una Le da su toquecito Y nada Quería enseñaros Como arreglé Pues el iPhone 7 Plus Un día Luego también me llegó la varilla Ya por fin me llegó la buena No la mierda esa Que me habían enviado Usada y rota Ya tenía aquí mi varillita Nueva y recién pulida Por los dioses Es que es tan naranjita Que me gustaba un montón Tenerla Así que nada Nos fuimos al coche Y aquí ya estaba montado todo Porque bueno Puse las juntas Puse las tapas de balancines Las tapas ¿Cuántas llevas? Puse la tapa de balancines Puse las bobinas Bueno el cableado Y eso no lo grabé Pero era simplemente Ensamblarlo y fuera Como digo Hay que Estáis viendo un poco la diferencia La varilla usada y rota Y la nueva El naranja Pues se nota así como Mucho más fluorescente Va a bastante presión La ponemos Y metemos la otra varilla La que va por encima O lo que sería el soporte Realmente es el soporte Lo que he comprado Y así es como está Luego también Ya para acabar Esto es lo que Habéis visto recientemente Que cambiamos los asientos Quitamos el tapizado Porque la tela mía Estaba súper reventada Y los tuve que coser a mano Tuve que pasar los plásticos Y las guías De unos asientos Descosiéndolos A otros Cosiéndolos a mano Reparamos la orejera También que estaba rota De los años Pues se suelen romper Me tiré 27.000 años Cosiendo todo Todos los asientos Le eché silicona Le puse bridas Quedó un poco el aspecto Como una mierda Pero al final Quedaron genial Y a día de hoy Cuando me siento Pues la verdad Que están genial Y ya de lo último Y para acabar Pues cambiamos el sistema Un poco de recirculación De gases Del aceite Quitamos todo Lo que tiene que ver Con la PCV Que había comprado nueva Para nada Pero bueno Quitamos también la seta El pancake Que va a la admisión Y dejamos esta instalación Bastante bonita De un decantador de aceite Al aire libre Con su filtrito Y con sus tubos Y sus racores Y esto es todo Después de esto De mucho tiempo De muchas horas En el garaje De mucha información Buscando por internet De mucho mimo De mucho cuidado De muchas veces Tienes ganas De no seguir De que estás cansado De uff Que asco La hora que me he metido Pero al final Pues todo se termina Si lo haces bien Si lo haces con ganas Y este es el resultado final Pues de todo También limpié el coche Le hice un detailing Limpié las llantas Le enceré Limpié los cristales Las gomas se rejuvenecieron Las llantas ya veis Como brillan Todo perfecto Está el coche a estrenar O sea Ni concesionario Ni hostias Está perfecto Y nada Os voy a enseñar un poco Como quedó el motor Como quedó todo limpito Es verdad También hay muchas cosas Que no he grabado Porque se hacía el vídeo Muy largo Pero el motor Pues se limpió Todos los manguitos Se limpió todo La calandra está pintada También El logo de Audi Le dejé en cromado Le quité en negro Y le dejé en cromado Por variar No sé si durará mucho O durará poco Pero ahí estáis viendo Pues todo el motor Como quedó de bonito También las abrazaderas Fueron sustituidas Por abrazaderas De Bueno De presión Para que aguanten La fuerza del intercooler Los manguitos azules limpios Las tuberías que puse El filtro limpio Todo el chasis Por debajo Lo que es el vano motor limpio No sé A mí me encanta el resultado Sé que faltan cosillas No está 100% terminado Pero como digo Quería subir el vídeo Porque si no Esto se haría un bucle De nunca le subo Porque siempre tengo algo que hacer La rampa de inyección Súper brillante Ya no tiene fuga Ya no tiene suciedad Está todo Niquelado O sea es que Puedes comer ahora mismo Puedes comer aquí Está más limpio esto Que un hospital O sea fijaros Decidme si alguien ve algo De suciedad por favor Es que No sé Si es una enfermedad mía O es una cosa rara O debería ser lo normal Pero Precioso El paragolpes Como veis No quedó mal Pero sí que Se nota la laca Que se ha quedado un poco Con piel de naranja No quedó mal Tampoco me quejo Porque para hacerlo en un garaje Pues oye Demasiado que ha quedado Como ha quedado La calandra Como digo Pintada en negro Satinado Completamente restaurada Y el logo en aluminio Y no sé que más contaros La verdad Yo creo que De momento Todo Os lo he enseñado Me quedan Hacer muchas cosas Estoy pensando ya La tela para el techo Para tapizarlo Con los paneles Quiero hacerlo en negro Y en alcántara Poner la consola de 2DIN Que ya lo veréis Que estoy todo planeándolo Alguna cosa ya más El paragolpes del S3 La suspensión Cambiar el turbo Bueno Pues muchas cosas más Así que nada Espero os haya gustado este vídeo Me ha llevado muchas horas Son 20 minutos Pero realmente Me ha llevado Dos meses O sea que Bueno Yo que sé Quedan por ahí cosillas Como digo Pero básicamente Este es todo Así que nada Si queréis ver vídeos de este tipo Pues dejar un like Cualquier cosa Poned en los comentarios Seguidme en Instagram Para estar informados de todo Que ahí siempre pongo Pues todo Todo Antes de que lo veáis en Youtube Un saludo Y nos vemos En la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!